El Tigre de la Cumbia Ya compañeros, vengan ya a bailar En presencia de la Virgen, Santa María de Guadalupe Vengan ya compañeros, vengan ya a bailar En presencia de la Virgen, Santa María de Guadalupe Esos dos caballeros, que bonitos se nos están pasando Quiero citar que hagan una rueda bastante agradecida Y queremos que quieren la flor de la fiesta, vamos caballeros Pero hacia arriba esa flor, que sería bonito Arriba, hacia arriba la florecita Queremos que todos se la pasen a todo dar Por supuesto, vengan ya a bailar Vengan ya compañeros, vengan ya a bailar En presencia de la Virgen, Santa María de Guadalupe Vengan ya compañeros, vengan ya a bailar En presencia de la Virgen, Santa María de Guadalupe En presencia de la Virgen, Santa María de Guadalupe Venga ya compañeros, venga ya a bailar en presencia de la Virgen Santa María de Guadalupe Venga ya compañeros, venga ya a bailar en presencia de la Virgen Santa María de Guadalupe Venga ya compañeros, venga ya a bailar en presencia de la Virgen Santa María de Guadalupe Venga ya compañeros, venga ya a bailar en presencia de la Virgen Santa María de Guadalupe Venga ya compañeros, venga ya a bailar en presencia de la Virgen Santa María de Guadalupe Venga ya compañeros, venga ya compañeros, venga ya a bailar en presencia de la Virgen Santa María de Guadalupe